Gracias al esfuerzo del Gobierno Nacional Bolivariano a través de funcionarios de la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela, CAN-TV, se entregaron hoy las conocidas canaiguitas a estudiantes de octavo grado de la Escuela Técnica Industrial Robinsoniana, el Liceo Antonio Nicolás Rangel y el Liceo Gonzalo Picón Febre. Esto con la finalidad de incorporar las tecnologías libres al proceso educativo bolivariano que se lleva a cabo en el país. En este momento estamos casi culminando la entrega del proyecto CAN-AIMA para los estudiantes de segundo año. En este caso cuatro secciones que tenemos acá en la escuela. Como un cuarto para las once ya terminamos definitivamente la entrega de las CAN-AIMA, de las máquinas y quedan dos escuelas más que están también haciendo las donaciones. El proyecto CAN-AIMA le está haciendo las donaciones a esta escuela. Bueno, aproximadamente son como 25 estudiantes por cada sección. En este caso tenemos cuatro secciones, serían como 200 estudiantes. Es un aproximado, ¿verdad? Porque puede ser que cada sección tenga un poquito más o menos estudiantes. Estoy muy contenta con la entrega de nuestras CAN-AIMA porque es una herramienta fundamental para nuestro estudio y para salir adelante en el futuro. Bueno, el contenido de las CAN-AIMA es un contenido muy completo. Viene pues contenido desde primero hasta tercer año, de forma que el estudiante pueda en algún momento verificar información del año pasado que por una u otra razón se le haya olvidado o haya quedado un poco débil al momento de estudiar y puede consultar contenidos de tercer año también. De modo que los estudiantes, pues si quieren investigar e indagar y ya tienen la posibilidad de adquirir un conocimiento un poquito más avanzado, ellos puedan también incorporar allí esa información. Los docentes vienen de varios talleres de formación, no de ahorita. Esto es un proceso que se inició en el año 2008 con el uso educativo de las TIC, donde la gran mayoría de los docentes fueron formados en el uso del computador como un recurso educativo. ¿Qué necesita el docente? Investigar viendo la computadora como un recurso, como un libro, por decirlo de alguna manera. Es una fuente de información que tiene contenidos para complementar lo que ellos ya están dando en clase. Entonces el docente lo que necesita básicamente es manejar el computador y poder revisar los contenidos que tiene allí para aplicarlo. Lo que sí necesita el docente es innovar, ser creativo, dejar atrás las planificaciones que ya tienen elaboradas, eliminarlo, o sea, como que borrarlo y meterse el chip de que, bueno, tengo una herramienta nueva, tengo un recurso, necesito utilizar otras estrategias. Cuidar por sobre todas las cosas ese equipo, darle el uso educativo que requiere estar, digamos, muy pendientes de que los docentes hagan uso de ese recurso. Hagan uso de la colección Bicentenario, que también es una donación que les está dando el gobierno bolivariano y que ellos necesitan usar, que ellos allí tienen todos los contenidos, no necesitan incorporar libros. Entonces, tienen colección Bicentenario, tienen la computadora Canaima. Mi rol como estudiante es que el docente haga uso de esos recursos. Tenemos los estudiantes de la Organización Bolivariana Estudiantil, ellos van a estar muy pendientes de que los docentes realmente le den el uso educativo. El rol de los padres y representantes, contraloría, qué están haciendo los muchachos en clase, llevan la Canaima, llevan los libros, libros que no los usan ni una vez al año. Bueno, yo como representante me puedo dirigir hasta la institución, qué está pasando. ¡Gracias!